No puedes, no puedes, no puedes, no vas a pedir. Muy bien, la verdad vamos a registrarle. Bastante a estos muchachos que verás si. Santo eres Señor. Hoy te encuentras en medio de una prueba, una tempestad. Y te preguntas hasta cuándo de pelear con esta soledad. Y a gritos en tu desespero comienzas a llorar. Y hasta el grito me preguntas Señor, ¿dónde tú estás? No creas, porque yo estoy aquí. Y aunque los vientos son contrario en mi presencia, está sobre ti. Mi Espíritu de Dios. Tú no estás solo. Abre tus ojos. Hoy grito. Siento el poderoso. El enemigo quiere, no va en el fondo. Yo sigo siendo Dios. Y de tu perdido, no pudo en el fondo. Yo soy un frío. No te he dejado, pero yo soy un frío. Y aunque el enemigo quiere, no va en el fondo. No te olvides. No te olvides. Yo soy el poderoso. No te olvides. No te olvides. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Háblame yo de eso!